¡Epa! Meneate negra, de aquí para allá, te invito a la fiesta que está de atabal, arranca, infa negra, que esto se prendió, oye. Meneate negra, así como yo, ten mucho cuidado, no pierdo el compás, compás. Te invito a la fiesta que está de atabal, arranca, infa negra, que esto se prendió, oye. Meneate negra, así como yo. ¡Epa! ¡Viene Lu María! ¡Tú en la campita, digo Juancito! ¡Pratícate! La fiesta se enciende, hay gran inquietud, si baila mi gente, no te quedes tú. ¡Ay, meneate ya conmigo tú ves! Así, así, meneate negra, así, al donde va el pie, así, mueve la cintura, así, y mueve los pies. Así, 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 así. Y baila el mundo, así, pero yo no bailo, así, 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 así. ¡Viene Lu María! ¡Viene Lu María! ¡Vamos arriba! 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 ¡Vamos arriba!